¿Es usted mal con la vida? Sí. ¿No tiene talento? Sí. ¿Es mal con las chicas? Sí. No sean preocupados. Use la PUA 5000. Toque la guitarra más fantástica que todos. Con la PUA 5000 puede tocar tan bueno como Slash, Jimmy Page y Eddie Van Halen. ¿Eddie Van Halen? Fui un perdedor ayer. Pero hoy con la PUA 5000 a todas las chicas les encanta ir. ¿No tiene talento? Sí. No tengo muchos talento. No hay problema porque nosotros estamos en banco. Nosotros le damos talento porque necesitamos. Compréla, compréla, compréla. La PUA 5000 a una amiga o la familia. Es una regala fantástica. Compréla, compréla, compréla. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!